Egunon, gusti oi. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero reiterar desde Tecnalia nuestro agradecimiento por esta amplísima asistencia que hemos tenido hoy en este Tecnalia Perspectis, de la cual nos sentimos orgullosísimos y más en una jornada como hoy de recuerdo y a nuestro querido director general Joseba. Bien, vamos a pasar, y además en un sitio tan señalado como es la catedral, la nueva catedral. Luego hablaremos de eso. Bien, vamos a pasar a la mesa redonda. La mesa redonda tiene como leitmotiv como aparecen las tecnologías para la industria de las energías en el mar. La realidad es que nuestra pretensión a la hora de configurar esta mesa redonda era traer al terreno de lo real, que es traer al terreno de nuestra industria, de la industria vasca, cómo podemos ver que ya tenemos empresas y empresas además muy referentes que ya están ubicadas, que ya están posicionadas en este mundo de la energía en el mar, y cómo ellas nos pueden mostrar de alguna manera el camino que ellas ya han hecho y pueden servir de tractores para que otras industrias vayan detrás. Y, por supuesto, tenemos que hacer una mención, como centro tecnológico que somos y como jornada tecnológica que es, en qué papel en todo esto va a tener y está teniendo la tecnología en todos estos retos que vamos a tener. Bien, en primer lugar, la energía, como nos habló Ignacio, que está en la rampa de despegue, de lanzamiento, y muy rápido además, es la eólica offshore. No podemos olvidar que también en la energía en el mar venimos ya desde hace años utilizando otra fuente energética, como es el tema de los hidrocarburos, el oil and gas, el oil and gas, el subsea, y, por supuesto, las nuevas energías, como nos ha dicho Ignacio, que puede haber de aprovechamiento, como es el tema de la energía de las olas, de las corrientes, etc. Bien, en el mundo del oil and gas ya se viene explotando el oil and gas submarino desde los años 60, de una manera ya relevante. Está teniendo un crecimiento gradual y continuado que se ha visto parado, por mor de los costes, del bajón de los precios de los hidrocarburos, del petróleo en particular. Ha tenido un parón importante en los años 15 y 16, pero de cara a futuro, en la medida en la que esto se va recuperando, previsiblemente tendrá una cierta rampa ascendente. Y además en todo este reto se está yendo a yacimientos cada vez más profundos, a varios miles de metros y hacia la utilización de recursos no convencionales. Bien, ¿por qué comento esto? Pues bueno, lo comento, si es que esto se deja pasar. Lo comento porque nuestra industria, la industria vasca, está presente en este sector. Quizás no tiene unas cadenas de valor suficientemente densas o consolidadas, pero tenemos una serie de empresas que trabajan sobre todo en el mundo metalmecánico, en el mundo de los tubos, de las válvulas, de los fondeos, como tenemos aquí el ejemplo de una empresa referente como es Vicinay, que está en ese sector y que tiene retos en ese sector en términos de manufactura avanzada, en términos de materiales en condiciones extremas y que además nos puede enseñar cómo acercarnos en el mar para las nuevas energías a las que estamos acudiendo, la hélico offshore, las energías de las olas, etcétera. Esto tiene un cierto retardo, así aprovecho para que mis compañeros de mesa... En el mundo de la ólea offshore, aquí nuestra industria, en particular la industria vasca, está ampliamente posicionada, como vamos a ver hoy. De hecho, la mesa que vamos a celebrar ahora fundamentalmente se va a centrar en esto. Y además tiene una particularidad este mundo de la ólea offshore y es que el ámbito de cosas que hay que desarrollar, que en el mundo de la ólea convencional se centraba mucho en la promoción, en la fabricación de la máquina ólea, en su promoción y en su instalación, aquí se abre a un abanico de actividades mucho más grandes. Todo lo que es instalación, mantenimiento, ya no es tan sencillo como en tierra, ya requiere otro tipo de equipamientos y otro tipo de elementos. La evacuación eléctrica es otro mundo por su complejidad y por sus retos técnicos. Elementos como subestaciones especiales, tecnologías particulares para evacuación a largas distancias, etcétera. Bien, y aquí decir que estamos firmemente convencidos, no yo, sino las empresas que trabajáis en este sector y el propio gobierno estamos firmemente convencidos que nuestro país, que Euskadi, puede tener una presencia y una posición de liderazgo en este sector energético claro en el medio plazo. Y lo puede tener en la medida en la que tenemos un tejido industrial tanto proveniente del mundo eólico como del mundo offshore, del mundo marino, relevante y referente, porque tenemos empresas que son punteras, de hecho tenemos ejemplos referentes aquí en esta mesa, en el mundo de la fabricación de las turbinas y de la promoción eólica. Importantísimo, porque hay un apoyo institucional claro y explícito y manifestado en acciones concretas, como se ha podido ver en la intervención de la consejera, donde nos ha hablado del apoyo claro, el apoyo en infraestructuras, el apoyo en I+, D+, I en estas iniciativas. Porque tenemos esas infraestructuras relevantes, también vamos a hablar en esta mesa, que son un lujo lo que tenemos aquí para poder desarrollar nuevas iniciativas, y porque tenemos una red de I+, D+, I que puede dar un apoyo muy relevante en todo esto, y de hecho ya lo está dando. Bien, y el sector ya está en movimiento. Esta es aquí, lo que hago es reproducir lo que nuestro sector ha dicho, con el apoyo del Cluster de Energía, del Foro Marítimo Vasco, se han organizado, nos hemos organizado, porque también ahí estamos presentes, las empresas, los centros tecnológicos, nos hemos organizado para dar una cobertura a la cadena de valor de una manera prácticamente total, prácticamente tupida a las soluciones que va a demandar el sector. Y estamos desde la promoción, el diseño de parques, por supuesto la fabricación de máquinas, la fabricación de componentes, las operaciones en el mar, y por supuesto lo que es el mundo de I+, D+, I. Todo esto se está promoviendo bajo la marca de Offshore Wind Bass Country. En energías, en mirar al futuro, ¿no? Esto que nos decía Ignacio, no solo quedarnos aquí, sino mirar un poco más allá, ¿no? O bastante más allá, ¿no? Aquí hemos creído también, y lo hemos creído ya desde hace ya unos cuantos años, en que hay otras formas de aprovechar la energía, en particular la apuesta que se ha hecho, se ha centrado en la energía de las olas por considerar que es la que tiene más potencial a nivel mundial y además la que es más fácilmente testable en nuestro entorno cercano, en la cornisa cantábrica, que tiene una cadena de valor relativamente similar o analógica a la que puede tener la de eólica offshore. Estamos hablando de un recurso ampliamente distribuido por el mundo, fundamentalmente son las zonas que aparecen aquí en naranja, amarillo, tanto en el Atlántico Norte, Pacífico Norte, y también en la zona Antártica, en el sur, y que tiene el reto, como antes nos comentaba Ignacio, de la reducción de costes y de la fuerte apuesta en tecnología para poder abordar en todo esto. ¿Y qué hacemos en Tecnalia en todo esto? Pues la verdad es que en Tecnalia, allá por el año 2004, decidimos apostar por este mundo de las energías marinas. Hace dos años cumplíamos y celebrábamos además con todos nuestros colaboradores y amigos el décimo aniversario de nuestro trabajo de las energías en el mar. Ahora mismo estamos inmersos en una veintena de proyectos, nos recordaba nuestro presidente, trabajando con 20 empresas vascas, con otras tantas empresas, sobre todo a nivel europeo, y con una serie de desarrollos que algunos ya se han transferido, como es el caso de la plataforma flotante que se transfirió a la empresa Nautilus, o el generador de olas Oceantec que se transfirió a la empresa Oceantec, el desarrollo de cierto tipo de conectores submarinos que también ya se han transferido a distintas empresas que se explotarán vía patente, y otras soluciones en las que estamos trabajando y en las que esperamos poder transferir a la industria en el medio y largo plazo, como temas de evacuación eléctrica, temas de generación de máquinas, generadores, superconductores, o un tema relevante también como es todo lo que tiene que ver con el testeo de los materiales y los componentes en condiciones extremas, que es aplicable a todo el mundo de las energías del mar y que lo vamos a llevar adelante con el desarrollo del laboratorio que hemos dado en llamar Harslab en colaboración con una serie de empresas relevantes de nuestro entorno. Y todo esto, por cierto, de todo esto o de parte de esto podrán ver y habrán visto cuando han venido a nuestra exposición diversas maquetas, algunas de ellas son maquetas que se han estado probando en condiciones, bueno, iba a decir reales, en condiciones de laboratorio en diversos tanques de ensayo a escala previos a hacer prototipos a tamaño real para llevar en el mar. Bueno, y todo esto, obviamente el reto es fortísimo y tenemos que colaborar con los mejores, con los mejores de aquí y con los mejores del mundo. Como ya estamos colaborando, obviamente, históricamente con ASTI, con BIMEP, que hemos colaborado muy desde el principio, compartiendo todo lo que tiene que ver con la I+.D. del testeo de prototipos y donde esperamos poder testar iniciativas en las que estamos involucrados, como el tema del laboratorio HeartLab o CEANTEC. IUS Campus, con quien nos une una relación también de colaboración fuerte en la universidad, una línea de investigación clara en este tema. Estamos, además, muy satisfechos de que la Universidad del País Vasco vaya a lanzar un máster que creo que es algo, pues una cosa muy mencionable en el sentido que marca el interés que tiene todo esto. Un nuevo máster en energías renovables marinas, que lo va a hacer, además, a nivel internacional, en colaboración con Strathclyde Nantes y la Universidad Tecnológica y Científica de Noruega. Por supuesto, con Ore Catapul, y aprovecho las amables menciones que nos ha hecho Ignacio, y con otros centros en temas, sobre todo, de evacuación de energía, como es la Universidad Carlos III o Sintef, que luego veremos. Bien, vamos entonces a lo importante de esta mesa, que es hablar de las iniciativas que tienen determinadas empresas, determinadas empresas nuestras, que están siendo pioneras en todo esto y que yo creo que nos pueden dar la senda de lo que puede ser el potencial de toda esta industria a futuro.